Y en materia de seguridad con respecto a nuestra ciudad, siempre se hace hincapié o se pide que se trabaje en prevención. Y pudimos ver en estos últimos días que aquí en Plaza San Martín hay más cámaras de seguridad. Sí, sumamos domos, sumamos cámaras, el centro de monitoreo está equipado. La verdad que esto no es la panacea, no es ningún paraíso ni mucho menos, pero vemos que tenemos un nivel de delito, o por lo menos de delito violento, considerablemente más bajo que la región. Y eso no nos tiene que dar tranquilidad, sino porque eso es un trabajo de todos los días. Es un trabajo donde el municipio hace una parte, pero otra parte la policía, otra parte la ayudantía fiscal, otra parte las chicas de género. Hay un trabajo coordinado muy grande. Yo si me preguntás, más allá de lo que hacemos nosotros, tengo una visión muy particular respecto de la justicia. Y nos ha pasado que hemos llegado, cuando entramos a la gestión teníamos, con un trabajo de investigación que veníamos haciendo, allá por el 2015, 27 personas identificadas. Uno no deja de acordarse que acá, en esta plaza, 400, 500 personas todos los miércoles daban una vuelta porque habían matado a sangre fría al joven Rubén Ramírez. Y nosotros entramos con esa premisa y había habido cuatro muertes en un año y medio. Eso no está pasando y eso es porque hay un trabajo. Y bueno, se trabaja en prevención, se trabaja ocupándonos los temas, pero sí me parece que la justicia tiene que ser un poco más, tiene que tener un poco más de empatía. Palabra de moda en esta época, pero lo digo real, porque hay gente que ha salido de estar presa tres o cuatro veces ya en nuestra gestión en siete años, con robos, con hurtos, hasta con violaciones y los vemos que salen. Entonces no conocemos esos jueces, no conocemos esos fiscales, la gente no los conoce. Pero ¿con qué herramientas trabajamos los municipios? ¿Se sienten un poco atados en esa área? Bueno, estamos en un país republicano con independencia de poderes y uno tiene que trabajar con la justicia, pero a nosotros nos ven todos los días poniendo la cara, a la policía creo que también, con sus defectos, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos, pero son las instituciones que nos tienen que respaldar. La verdad que la justicia, y no lo digo por la ayudantía fiscal ni por el juzgado de paz, que nos damos un trabajo con ellos, digo por la justicia, digo por Mercedes, me parece que debería ponerse bien los pantalones y salir a resolver los problemas que nos aquejan todos los días. Nosotros estamos para ayudar. Sofi, con respecto en materia de género, sabemos que también se trabaja muchísimo desde esa área y, bueno, hubo cambios, ¿no es cierto?, aquí en la Comisaría de la Mujer, ¿ya tuvieron trato con la que está a cargo, ya se habló, hicieron algún contacto? Sí, bueno, buen día. Belén Ollamburu, que es la coordinadora del espacio, estuvo en la presentación oficial de la nueva comisaria y hay una reunión programada para esta semana para puntualizar más que nada formas o modos de proceder frente a las denuncias, continuar con el operativo que salía bien de alguna manera y mejorar aquellas cuestiones que faltaría aceitar un poco, pero la verdad que un poco, como dice Cami, me parece que en relación a la justicia o a los modos de proceder es algo que no se excede, pero, sin embargo, Salto tiene una tasa de denuncias muy alta y eso tiene que ver con la promoción que se hace desde cada una de las áreas que les incumbe esta temática a que puedan acercarse, a que puedan denunciar, a tener los puntos de denuncia conocidos y cercanos a la referencia con cada uno de los ciudadanos. Entonces, la verdad que en eso nosotros estamos muy contentas y consideramos que es un trabajo de todos los días, que hay que continuar, pero que está avanzado. ¿Es también una forma de prevenir? Absolutamente, algo que también hemos trabajado mucho es en la ley Micaela, que consideramos que es una de las formas de prevención que más nos ocupa. En los últimos días hemos tenido capacitación de ley Micaela con servicios sanitarios, corralón municipal, escuela de música, deportes, en el último mes. Que nos queda el mes que viene, los segundos encuentros y programando ya la agenda para el año que viene. Micaela 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 Gracias.